Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Hola, aquí nuevamente el profe Sergio Brandán en una nueva clase de informática para todos ustedes. ¿Y por qué el barbijo? Porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que cuidarnos, tenés que cuidarte, tenés que cuidar a tu familia. Entonces eso es importante, ¿sí? Entonces siempre, siempre, siempre recordá esto, tapa boca, barbijo, mucho alcohol en gel, mucho alcohol en gel y obviamente cuando llegas de la escuela, de la calle, donde vengas, jabón, siempre el jabón, a jabonarse bien, pero bien las manos para poderlas tener limpitas y protegernos, tanto a nuestra familia como a todos nuestros seres queridos. Así que me permiten sacar aquí, con el permiso de todos ustedes, me saco el barbijo para poder iniciar nuestra clase, la clase del día de hoy en Scratch Junior. Saludo para todos mis alumnos, todos los estudiantes del justo José de Urquiza, de Rafael Castillo, partido La Matanza, provincia de Buenos Aires, República Argentina, porque sabemos que este videíto va a recorrer el mundo. Entonces nosotros aquí vamos a tratar de disfrutar tanto como ustedes del otro lado y poder aprender nuevas herramientas y nueva programación en este Scratch Junior, la programación para los más chiquitos, para los más peques. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a empezar a compartir pantalla y te voy a mostrar ya en vivo y en directo cómo realizamos nuestro proyecto llamado Atrápame si Puedes. ¿Cómo será esto? Bueno, primero y principal, yo te voy a contar una cosita, mira, préstame atención, ven y ven, acércate. ¿Te gusta programar? ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, estás en el canal indicado, en el canal del Profe Brandán, tu canal. Así que bueno, si no te has suscrito, búscalo en YouTube o búscalo directamente desde Google, escribís Profe Sergio Brandán y automáticamente el primer link que te aparece, clic, te lleva al canal. Estamos teniendo un montón de suscriptores y dentro de ellos queremos tenerte a ti. Hacemos un clic ahí en la campanita para que cada vez que subamos un video estés notificado. Sin más chachara, ahora sí nos vamos directamente a la programación en este proyecto que habíamos dicho, vamos a llamar Atrápame si Puedes. Yo te voy a ir contando mientras compartimos pantalla en qué consiste este proyecto. Es el inicio a nuestro primer videojuego. Sí, escuchaste bien. Vamos a hacer un pequeño videojuego. Llegó la hora de programar, llegó la hora de jugar y aquí yo ya lo tengo armado porque ya en clases anteriores yo te dije cómo poner los bloques, te comenté también cómo está descrito el escritorio. Si no viste los videos anteriores, por favor, te riego que vayas y que los mires para que puedas estar en órbitas y puedas entender todo lo que te voy a explicar aquí en este video. Bueno, presta mucha, mucha atención porque aquí yo ya la tengo armado completo, tanto en el personaje número uno como en el personaje número dos. Aquí ya tenemos todo directamente para poder trabajar. Ahora, fíjate, si yo hago clic en la banderita, empieza a moverse. Pero primero te voy a contar de qué se trata. Atrápame si Puedes, tienes dos personajes, uno llamado Ta o el nombre que le quieras dar. El pajarito que va a volar, va a volar, pero Ta va a ser mucho más rápido, lo va a alcanzar, lo va a atrapar, va a saltar, obviamente, de alegría por haberlo atrapado. Y el pajarito va a decir un mensaje y va a desaparecer. En eso consta nuestro trabajo. Mirá, espérate, lo agarra, salta de alegría. Uy, me atraparon, dijo el pajarito y desapareció. ¿Lo viste? ¿Lo vemos de vuelta? Mirá, aparte, fíjate que Ta espera unos segundos y después inicia la cacería. Vos fíjate que eso lo va a pasar porque tenemos un relojito. Mirá, te muestro. Esta es toda la programación. Banderita verde. Acordate, igual lo vamos a poner todos uno por uno para que lo puedas ir viendo cómo hicimos todo este proyecto. Pero recordarles herramientas. De un lado tenemos la banderita verde que hace el inicio del programa. Segundo, el tiempo de espera que lo que hace Ta, esperar antes de iniciar su cacería. Tercero, la velocidad que tiene Ta para poder alcanzar a su objetivo. La próxima es caminar hacia adelante y después una serie repetitiva. ¿Para qué? Para que pueda nuevamente armarse ese bucle y constantemente ir repitiendo esa misma acción generada por los eventos de estos bloques que vos estás viendo aquí en este momento. Muy bien. Esa es la primera parte de programación, pero tiene dos. Observa que ahora cuando toca el objeto, cuando toca el objeto, para, y después con una serie repetitiva también, va a saltar una cantidad de pasos hacia arriba y obviamente una cantidad de veces, que en este caso es siete. Una vez que tenemos eso, vamos a venir a ver cómo es la programación del pájaro. Primero, banderita verde. Segundo, velocidad. Tercero, le decimos que vaya hacia la derecha. También una cantidad de pasos determinadas y obviamente al poner el bloque repetitivo, en este caso un bucle repetitivo, se va a repetir todos estos pasos. Tantas veces los estás viendo aquí. También tiene una segunda parte programable. Cuando el objeto es tocado por el otro objeto, cuando el personaje es tocado por el otro personaje, va a parar. Una manito que va a parar. Mirá cuántas herramientas nuevas tenemos el día de hoy para mostrarte. Y va a ir un mensaje. El mensaje, uy, me atraparon. O el mensaje que vos quieras ponerle. Y por último, va a desaparecer. ¿Estás listo? ¿Te has grabado las herramientas? Mirá. Vamos con Tab. Tiene en la primera parte, una, dos, tres, cuatro, cinco herramientas. Recordá, cinco herramientas. Banderita, reloj, velocidad, indicador hacia dónde va a caminar y el bucle. En la otra parte tiene una, dos, tres, cuatro herramientas. Al tocar, va a hacer una acción de pararse y dentro de repetir, el saltar varias veces. ¿La recordás? Son cuatro más cinco. ¿Cuánto es? Nueve. Correcto. Y vamos a ver el pájaro cuántas herramientas tiene. Inicia una. Después camina rápido. Dos, tres, cuatro. Más uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto es? Ocho. Entonces, el primer personaje tiene nueve y el segundo personaje tiene ocho. Ya está. ¿Lo podemos desarmar? Bueno, mirá. Vamos a hacer una cosa. Empezamos a despegar estas herramientas de un lado y las empezamos a poner en el lugar que corresponde por aquí. Sacamos todas las herramientas de un personaje. Vamos a despegar y vamos a sacar todas las herramientas del siguiente personaje. Y todos los personajes ahora van a quedar sin ninguna. A ver, si yo quiero eliminar el personaje, hago un clic con la crucecita. Ahora elimino el personaje, hago clic sostenido sin soltar el botón del mouse y hago un clic en el X y desapareció. Si yo en este caso quiero quitar el fondo, hago un clic en el fondo y hago clic en el fondo blanco y le doy el OK. Y fíjate que ahí tenemos el proyecto completamente en cero. Dirás, bro, bueno, desarmaste el proyecto y ahora ¿cómo me acuerdo en lo que tenía? No, claro que sí. Confío en vos. Dale, vamos a armarlo junto. Vamos a arrancar primero poniendo el fondo. Vamos a agarrar el fondo y le vamos a poner el bosque. ¿Te acordás? Hacemos un clic aquí y después OK. Vamos ahora con los dos objetivos que en este caso primero era TA. Y después ¿qué agregamos? Agregamos otro más. ¿Y cuál era? ¿Te acordás? El pajarito. Correcto. Vamos por aquí y tenemos el pajarito y le damos OK. Muy bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Dale. Ahora vamos a ponerlo en posición inicial. ATA. Que acuérdate que para cambiarle el nombre a TA, hacemos un clic aquí en la pinturita y aquí le ponemos el nombre. Eso te lo acordás, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos el pajarito que va a empezar a iniciar. Bien. Hacemos un clic. Primera herramienta. ¿Te acordás cuál era? Acuérdate que eran nueve, ¿eh? Vamos con la primera herramienta. Hacemos un clic. El inicio. Correcto. Todos tienen que tener un inicio. Si no tenés un inicio, no podés iniciar. Bien. Después, ¿qué teníamos del inicio? ¿Te acordás? Y le dijimos que iba a ir a dónde. ¿A dónde? Que iba a ir para allá. ¿Pero con qué? Con una velocidad. ¿Te acordás? Bueno, ¿dónde estaba la velocidad? Aquí. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Le decimos la velocidad en que va a partir. Y después le decimos que vaya hacia la derecha. Y después que repita esta acción. ¿Cuántas veces? Aquí. Todas las veces que quiera. Vamos a ir probando para ir mostrándola. Dale. ¡Ping! Fijate. Espectacular. Fijate que va repitiendo. Va repitiendo. Y no va a parar. No va a parar. Absolutamente no va a parar. Porque es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a ponerle stop. Y de aquí vamos a iniciar nuevamente al comienzo. Lo mismo vamos a hacer en este caso con nuestro pajarito. En este caso, el pajarito. Fijate qué velocidad tenemos. Si le ponemos velocidad media, fijate que va a ir un poquito más rápido. Y si hacemos un clic aquí en la velocidad más rápida, fíjate que va a ir mucho más rápido. De eso se trata la velocidad. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ponerle en una velocidad normal. Y vamos a empezar a programar al pajarito. Hacemos un clic aquí en el pajarito. Vamos. En la primera de las herramientas que habíamos dicho que era la banderita. Después de la banderita, ¿te acordás cuál era? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te acordás? Bien. La velocidad. Perfecto. Hacemos un clic aquí. Y después de la velocidad, ¿cuál era? Muy bien. Dirigirse hacia la derecha. Muy bien. ¿Cuánto ahora? Número. Eso. Seguido de bloque repetitivo. En este caso es el bucle que hace que siempre sea la acción. Pero fíjate una cosita. Si yo le doy siempre acá, fíjate que generalmente siempre pasa eso. Si yo le pongo la velocidad normal, fíjate que va a pasar. Los dos tienen normales. Es un error clásico y típico en los chicos cuando todavía no saben configurar la velocidad del objeto. Fíjate, los dos objetos tienen la misma velocidad, por lo tanto, ninguno de los objetos se va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que a uno le pongas la velocidad más rápida. Entonces, vengo por aquí y ta va a tener una velocidad que en este caso sea una velocidad más rápida. Una velocidad media. Fíjate cómo cambia ahora cuando ponemos la banderita verde, tenemos chance de que ta pueda alcanzar al objetivo. Estamos hasta aquí. Inclusive, ¿te acordás que habíamos puesto un relojito? Mira, yo te lo muestro. Ponemos a ta de este lado, el pajarito de acá. Y el relojito, lo que te permitía hacer, por ejemplo, siempre dentro de esta, decirle que, por ejemplo, él iba a esperar, él iba a esperar, a ver, podés ponerle 10, podés ponerle 5, 15, lo que vos quieras. ¿Para qué? Para que él espere y después inicie su cacería. A ver, vamos a ver, hacemos un clic, fíjate que él espera y ahora automáticamente ya inicia. ¿Lo viste? Espectacular. Bueno, fíjate que en este caso, ¿ahora qué tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco herramientas. Fíjate una cosita, las podemos despegar, podemos ir variando, moviéndolas para un lado, para el otro. Entonces, siempre fíjate esto, que la herramienta encastre en un lugar o en otro. Fíjate, ¿ves? Mira, espera, espera, espera y va justamente hasta poder llegar a la acción. Pero en este caso, si querés, la podemos poner, fíjate, más rápido. Al ponerlo más rápido, obviamente va a esperar, pero va a ir mucho más rápido y vamos a tener la posibilidad por ahí de alcanzar o no a nuestro pajarito. Pero en algún momento lo va a alcanzar, ¿sí? Bueno, y cuando lo toque, obviamente va a hacer una acción. Pero eso lo vamos a hacer en la otra parte. ¿Te acordás que teníamos nueve herramientas? Mira, tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Nos faltan las otras cuatro de este lado. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, vamos a hacer un clic en las herramientas para que podamos ver ahora qué pasa si un objeto es tocado por otro. Vamos a empezar a programar ahora, por ejemplo, el pajarito. Vamos a ponerle al pajarito, vamos a hacer un clic aquí. Y vamos a decirle, si este pajarito es tocado ahora por otro objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a parar. Entonces, para que pare, vamos a venir aquí a la herramienta de parar, del stop, y le vamos a poner un cartelito. Que va a decir, uy, me atrapó. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para ponerle el cartelito. Vamos a la herramienta de los bloques apariencias y ahí automáticamente vamos a tener la posibilidad de poder ponerle el mensaje. Cambio, hi, y aquí le vamos a poner, uy, uy, me atraparon, me atraparon, ahí está, uy, me atraparon. Y ahí automáticamente va a decir eso. ¿Pero qué va a pasar? Estaría bueno que desaparezca, ¿te acordás que desaparecía? Entonces, con este bloque de apariencia, cuando lo toques y diga el cartelito, va a desaparecer. ¿Vamos a probarlo? Vale, ahí va a esperar. Vos, si vos querés sacar alguna de las herramientas, lo podés hacer. A ver, por ejemplo, ahí cuando se toque, uy, me atraparon. Y automáticamente va a desaparecer. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a seguir programando, en este caso, acá, acá, con la otra parte. En este caso, vamos a venir al bloque. Vamos a decirle aquí, a este bloque, que cuando él toque al otro objeto, entonces, ¿qué va a hacer? También va a parar, cuando él toque al objeto, también va a parar con la manito. Y aquí lo que va a hacer, va a hacer un salto bien alto, hacia arriba, un salto de cinco pasos, por ejemplo. Cinco pasos. Y vamos a poner una secuencia repetitiva, que es la secuencia que hoy vamos a aprender, que es esta. Y le vamos a decir que haga lo mismo, un total de cinco veces. Vamos a decirlo, que salte más alto. Vamos a ponerle siete. El salto de siete pasos, pero se va a repetir cinco veces. Fijate cómo se va armando todos los bloques, y automáticamente tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Ahí juntamos las nueve herramientas que teníamos al comienzo. Mientras que el pajarito, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Están las ocho herramientas iniciales que hemos comenzado. Vamos a ver si esto pasa en el proyecto inicial. Vamos a ver, empieza la cacería, se va hacia el objetivo. En este caso, el pajarito, vamos a ver si está. Va a parar, paró y desaparece. Uy, me atraparon, desapareció y automáticamente ha finalizado nuestro proyecto. Vamos, 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 que se puede. Ahora te toca a vos, ¿eh? Una vez más, dale. Ahí, lo atraparon. Uy, me atraparon. Y bueno, automáticamente desaparece el objeto y juego terminado. Muy fácil, muy sencillo. Ahora te toca a vos a practicar. Fíjate, hacemos un clic en la solapa y ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar el nombre. Y qué nombre le vamos a poner, ¿eh? Vamos a ponerle el nombre que dijimos. Atrápame si puedes, puedes. Atrápame si puedes. Y este, ok, objetivo terminado. Y este proyecto se ha terminado. Fíjate, volvemos a la casita, tenemos todos los proyectos que hemos armado. Y dentro de todos esos proyectos, ahora tenemos nuestro proyecto llamado Atrápame si puedes. Que para abrirlo, obviamente, le haces doble clic y ahí estamos en presencia de nuestro proyecto completamente terminado. Con banderita verde, damos el inicio y ese proyecto quedó espectacular. Lo vemos una vez más antes de terminar. Muy bien, espectacular. Uy, me atraparon. Y desapareció. Muy bien, cerramos entonces. Y ahora vamos a dejar de compartir pantalla para volver a nuestra pantalla inicial y despedirnos como es costumbre. Acordate, si te gustó, le pones un like. Compartí el canal para que cada vez seamos más. Y nos despedimos hasta la próxima. Pero sí, acordate, nuevos ejercicios aquí en la programación Scratch para niños. Para vos que te gusta programar, estás aprendiendo, pero a pleno. Y esto recién comienza. Nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau.